El Ayuntamiento de Tarazona organiza un año más el festival Mucho Tomate Fusión. Se desarrollará este viernes y sábado con el objetivo de dinamizar la ciudad a través de una programación que aspira a llegar a público de diferentes edades y de estilos variados. Efectivamente, además, este año más que nunca, porque hemos preparado desde el Departamento de Cultura y de Juventud una programación a lo largo de este fin de semana, de este viernes y de este sábado, en la que van a poder participar, como tú decías, todos los públicos, desde jóvenes, niños, mayores. Es una forma, como sabéis, de seguir apostando por la cultura, por la cultura en la calle, por poder disfrutar de conciertos en la calle en nuestra ciudad, que tiene unos espacios muy bonitos para poder disfrutarlos así. Esperamos que sea muchísima gente la que asista y que a la gente le guste. Habrá dos conciertos en el Parque de Pradiel, además de una fiesta acuática y un pasacalles circense. Empezaremos el viernes por la tarde una fiesta acuática que se ha organizado, como decía, con el Departamento de Juventud, que de una forma u otra hemos querido el Departamento de Juventud y el de Cultura hacer un frente común para ofrecer diferentes actividades y empezaremos, como decía, este viernes por la tarde con una fiesta acuática para todos los públicos en la piscina. Por la noche habrá una actuación en el Parque de Pradiel de Argenta, que es un grupo que tiene mucho de turiasonense y bueno, pues que es rock y esperamos que le guste a la gente que asista, que seguramente será muchísima porque es un grupo que tiene muchísimo público aquí en nuestra comarca. Además, el sábado por la tarde habrá un pasacalles con la temática del circo, que será para todos los niños, será un poco más infantil que lo del día de antes y será por la tarde casi a la caída de la tarde y por la noche pues habrá un concierto de swing también en Pradiel y bueno, pues esperemos que sea del gusto de todos los asistentes. Todas las actividades del Festival Mucho Tomate Fusión son gratuitas y abiertas a todo el público.